¿Quién será ahora? ¡Fuera! Llegó el novio. Uy, pues está para la comida. Hola. Hola, Fernandita. ¿No vas a estar? ¡Joel González! Fernandita, eras tú. ¿Y quién es ella? Soy Morgana Centurión. Ah, ya. Tú eres la mini-mi de Morgana. ¡Ay, ya cállate, ya cállate, cállate, cállate! ¡Machito! ¡Contigo quiero hablar para seco! Gladys. Perdón, disculpe. Gladys, pero mírate cómo estás. ¡Es por tu culpa! ¡Es por tu culpa! ¡Ya cuesta! ¡Vamos! ¡Vamos! Es que no iba a permitir que la palo seco interfiera entre nosotros, ya hueá. Ya te he dicho que ella no significa nada para mí. Pero para ella sí significas tú, Nachito. Y ella tiene que entender que tú eres mío. Yo voy a cuidar lo mío. Mira. ¡Miradito! Tan importante es el trabajo, más importante que yo. Ya hueá. ¡Sí, Gladys! Y lo que has hecho me hace pensar que eres la mujer más vulgar y corriente que he conocido. Por eso no puedo seguir contigo. ¡Esto se acabó! ¡D Mago por un jazz de lawrera spray! ¡Gracias!